¡Suscríbete al canal! La baliza da un poco igual Voy a por la gravia esfera Vale, entonces, a ver, ¿cómo quiero hacer esto? Me da igual tenerlo ahí, prefiero tener eso aquí Vale, a ver Esto aquí lo voy a poner aquí El cuchillo lo voy a poner en el 2 La linterna en el 3 Constructor no lo voy a poner en ninguna parte de momento El escáner en el 1 Tampoco me interesa, así que la gravia esfera va a ir aquí Entonces Vamos a ver una cosa El 5, yo lo que me imagino Es que puedes ponerlo en cualquier parte Eso quiere decir que puedo simplemente Ponerlo ahí Abrirlo y ponerlo que me dé la gana Dentro, o sea que lo puedo dejar ahí Siempre que me dé la gana y ya está La gravia esfera, yo lo que me imagino es que puedes hacer así Si yo ahora hago así Tengo Algo nuevo que he cogido Un pescado o algo de eso Vale, por ejemplo Sabemos que está esta cosa aquí Bueno, no te vas a rogar Ah, lo único que hace es que se queda cerca Para que tú puedas cogerlo Esa es la idea Vale, 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 vale ¿No? O sea, no recolecta per se Claro, porque entonces tendría como una especie de inventario Y todo el rollo, ¿no? Sino que mantiene a los peces O las cosas que vas rompiendo y tal Cerca tuya Para que si por ejemplo dices Ok, quiero esto Si es así Y dices, ok Tengo uno aquí Otro aquí Esto es un huevo Mirones Y ahora coges esto Coño Eso mola mucho Eso mola mucho Te da un montón Verdaderamente, ¿eh? Vale O sea, los desplegables O sea, hay que tener en cuenta los desplegables estos Esto sí que es verdad Vale, la baliza es para que sepas más o menos Por ejemplo, si pones la casa en Narnia Supongo que es para saber que, bueno La casa está allí Puedes ir hacia allá Y todo el rollo, ¿no? Es decir Así no tienes que saber dónde está la baliza Y luego saber dirigirte Y todo el rollo Vale, eso mola Vale Entonces, ¿a por qué quiero ir? Plata Pues vamos a por la plata ¿Qué te perdiste? Vale He hecho dos cosas Primero hice la graviesfera Vale Y también hice una taquilla Una taquilla acuática de estas La taquilla acuática la he dejado ahí Entonces lo que voy a hacer es simplemente meter cosas En taquillas Que pueda ir poniendo por aquí todo el rollo Como por ejemplo esto Ir dejando ciertas cosas que no esté utilizando Lo que sea Dejarlo por aquí Esto en verdad me lo voy a llevar Y ya está Y dejas la taquilla Y también he descubierto cómo funciona la graviesfera Y es la polla Porque lo que he visto de la graviesfera Es que Si dices Vale, quiero esta cosa Tiras la graviesfera Y lo que hace es atraer Todo lo que esté así cerca Y lo puedes coger Entonces tú te acercas Y no tienes que estar tampoco moviéndote En exceso Ni nada Intentando perseguir los bichos Porque los bichos están cerca Ese es el punto Entonces vienes aquí Había pasado el humo A mí no me toquen los huevos Había pasado el humo Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos ¿What? Bueno, pues nada Pero bueno Que dices Ok Pues coges los mirones Por ejemplo Y dices Pues paso de este El pez hueco ¿No? Y dices Ok Y coges aquí la graviesfera Y dejas el resto en su sitio Está bastante Bastante bien Sinceramente Entonces Necesito mineral de plata Porque ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Pero se ha hecho de noche otra vez? Come on En fin Necesito dos minerales de plata Porque lo que quería hacer Era un Una cosa de estas Un Un rollo eléctrico De estos No me acuerdo como se llaman ya Para No sé qué historias No me acuerdo que quería hacer De verdad Bueno Pues bien Me parece correcto ¿Puedo pegarle? Es que Aunque les pegue No creo que pase nada ¿No? No Pues Es casi como Recibir daño Porque sí ¿Y si tiro la graviesfera En otra parte? Hmm Tardo mucho Hmm Vale Bueno Whatever Cuarzo Si tuvieras el motor Seguro que podrías Oír Joder ¿En serio? Probablemente Vamos a ver Si encuentro algo aquí No hay plata Porfa Hmm Me lo llevo Porque sí Porque cuesta Luego un huevo Encontrar arenisca Así que A la de otra ahí Vale Ha ido Mineral de plata Dame otro Plomo Estaría guay Chequear Pero a la vez No quiero chequear Vale No llevo ahora mismo El casco este Así que Voy simplemente A ignorarlo De momento Ey 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 Ese gritito No ha sonado ¿Qué cojones es esa cosa? Vale Vamos a curiosear esto muy rápido Por favor Jesus Christ ¿Qué coño es esto? Parece una ballena Ya Parece una ballena Pero Esto no es tan gracioso Estoy más tenso Creo que con esto Termino la sala escáner No Me queda otra Me queda otra Para la sala La sala tocha ¿Qué coño son esas cosas? Las puertas las puedes abrir Con una herramienta Pero si no tengo la herramienta De nada me sirve La verdad A ver Si no hacen nada El rollo es que O sea Si no hiciesen nada Gritarían tanto O harían tanto ruido Quiero decir Tengo muy poca vida Así que Debo tener un poco de cuidado Me parece A ver Vale Fragmento de bioreactor Nice Nice No parece que me vaya a encontrar nada más por aquí A no ser Vale, abrir para acceder Vale Bueno, tengo el bioreactor ¿Qué es eso? Jesus Esa es por la que puedes entrar, me imagino Ok Será hora de aventurarse un poco Porta-recife ¿Qué estoy haciendo? Leviatanes Porta-recifes, leviatán 30 metros ha sido catalogado como clase de leviatán Afortunadamente se alimenta exclusivamente de formas de vida marítimas Inimilares al plácton Alberga plantas, peces pequeños y percebes ricos en minerales Aparentemente Papiro enrollado ¿Qué me está haciendo daño? Supongo que la carmesia es No creo que sea el propio animal, ¿no? Oh, esto dispara ¿Y qué es esto? Romper Persever Esto es cobre, ¿no? Alrighty Hemos visto también esto Yolo Yolo, 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 yolo Easy 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 Pues no estoy tan lejos tampoco Estoy a 400 400 es nada Quiero volver a bajar Porque he visto algo aquí Que igualmente la muerte en este videojuego Lo único que hace es devolverte a la... A la esta, ¿no? Aparentemente Por lo que he visto, vaya Ok Ok Pues con eso creo que ya sí he curioseado todo Vale Voy a no jugármela Y aquí estamos ¿Mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? ¿O me estás llamando mi vida? ¿Tan bonito? Mi vida está baja No pasa nada O sea, por eso mismo he dicho que me la estoy jugando Verdaderamente En verdad hay que tener en cuenta Si esto es un mundo oceánico y todo el rollo Muéretelo Es más rápido, ¿no? Gastas menos recursos también Si esto es un mundo oceánico Tiene que ser puto gigante en realidad Si te paras a pensarlo O sea, la cantidad de mundo que puedes descubrir No sé O sea Yo supongo que el mundo de este videojuego Se crea aleatoriamente, ¿no? Tipo... No me acuerdo como se llama Pero bueno Da igual Los juegos estos que crean los mundos Como por ciertos chunks y todo el rollo, ¿no? Aleatorio Si ese es el caso Yo que sé Mola Porque O sea, tienes toda la puta vida para explorar Pero bueno También depende de la cantidad de contenido Que tenga el videojuego como tal Mineral de cobre Cosas, cosas, cosas Plano Bioreactor Descompone materia orgánica para convertirla en electricidad Puede ser interesante Sala escáner Localiza recursos y restos en un radio limitado a su alrededor Mejora de velocidad de la sala escáner Aumenta la velocidad de la función de la sala escáner Aumenta el alcance Un drone cámara Una cámara manejable Y chip interfaz de la sala escáner Transmite información de las salas escáner a la interfaz Y ya está Eso ha sido todo aparentemente Entonces Tenemos ya el kit de cableado para la brújula Así que Vamos a materiales A ver El kit de cableado Necesito otro de plata que debería tener por aquí Ah, no Yo lo he encontrado Wait, what? Necesito What? Soy tan imbécil Supongo Ah Vale Vamos a dejar eso por ahí Vale, pues sí Soy tan imbécil como parece Vale, pero Espera Tengo el este No, el video reactor no es lo que Ah Desgraciado Vete de aquí Fuera Jesus Jesus, Jesus A ver, desmontar Oh, entiendo Esto puedo Pillarlo de alguna manera O esto se va a quedar aquí siempre Bueno, en verdad Puedo desmontar el cimiento así que me da un poco igual Lo que me pregunto es eso ¿Cómo cojo esto? Oh, la puedo mover a donde me dé la gana Lemao, vale Eso tiene mucho sentido, sí A ver, entonces La creación de un cimiento Ahí mismo Y para esto necesito oro y muestra de placa de coral Pero supongo que eso lo puedo poner por aquí Ok Entonces Vamos a poner una muestra de placa de coral Que debería ser esto mismo Pero era de placa, ahora No sé Sí, vale, esto ¿Y qué era lo otro? Oro Que el oro El oro en verdad lo tengo en la taquilla Ah, la taquilla no se puede recoger porque no está vacía, claro Vale, si hago esto Entonces vengo aquí Pillo esto Y no puedo ponerlo por algún motivo Ah, que no hace falta un cimiento ¿What? Se puede coger el drone cámara Pero no parece que te puedas meter dentro Sí, ya voy No parece que te puedas meter dentro De ninguna manera, ¿no? Ni siquiera por aquí ni nada Pues coger el drone cámara Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el 5 No entiendo Curioso Por abajo no puedes entrar ni nada por el estilo Vale Supongo que escanea algo Pero tienes que hacer una puerta ¿Cómo? Espera ¿Dónde está esta cosa? Escotilla No parece No parece, ¿no? A lo mejor por arriba Por arriba es imposible Vale ¿En un lado? No, no Lo estoy intentando Ya ve Intenta conectarle un tubo Ya, pero entonces igualmente Bueno, a ver Bueno, no tengo titanio Sí, al tubo le pongo la escotilla Es lo que estaba pensando Sí, sí, sí Wow No tengo nada de titanio ¿En plan cero titanio? ¿En plan cero titanio? Supongo ¿Qué? Interesante Interesantísimo Vale Con encontrar igualmente metal Debería tener más que de sobra Pero claro Encuentra metal Pues nada Encontrado Supongo Hay algo Por aquí Que pueda coger Todo ¿Estoy ya lo escaneado? Sí A ver Es una batería Así que no pasa nada Bueno, la escotilla Luego también voy a tener que Que crearlo con algo Ok Así que Como lo más probable Es que también necesito Más titanio Más titanio Voy a parar A mirar un momento Ok Justo cuando no quiero Arenisca Consigo arenisca Bueno Bueno, no es malo 30 segundos ¿Te avisa con suficiente Antelación siempre? Si escaneas algo Que ya tienes desbloqueado Te da titanio ¿What? Incluso si son No, no Vale Nice Dale Te avisa cuando te queda 30 de oxígeno Es que No sé Antes me dio la sensación De que estaba mucho más profundo Igualmente no pasaba nada Supongo que tengo que Atender un poco más Yo y todo el rollo Igualmente Tengo que Porque creo que no tengo titanio suficiente Lo de escanear Es para trozos de la nave Ok Vale Y ahora Si hago así Escotilla Entro a la base Mejoras de sala Escáner Vamos a ver Fabricador sin energía Vale Supongo que tienes que pillarle Algo de energía Entiendo Y si Haces una cosa A ver Vale Vale El rollo es hacer un panel solar Supongo O un bioreactor Una de las dos Cartel Residuos Encimera O las dos O las dos Obviamente Pero de momento Como no me está sobrando mucho Radio fabricador Escalera Bomba de aire Bombeo oxígeno Desde un hábitat Con energía A una red de tuberías Acoplada Not bad Vale Pues en ese caso Voy a intentar hacer los paneles Porque son más fáciles Ya que Lo único que necesito Es uno más de cuarzo Pero por lo menos Hemos entrado Vaya Entonces Lo primero de todo Tengo más cuarzo En la taquilla ¿Dónde está la taquilla? Que no me acuerdo Ya Ahí No Vale Taquilla es en el pasillo Sí Debería Pero De momento Da un poco igual Esto está bien Para ahora Vale A ver Necesito cuarzo Entonces Y no tengo cuarzo Vale Vamos Debería ser Relativamente fácil Encontrar cuarzo No hace falta Encender la linterna Pues mira que Al principio había dicho Que la linterna No era para tanto Y Pues al final Sí que es útil Sí Vale Supongo Que aquí No me voy a encontrar Cuarzo Así como así Me encuentro sal Bueno Puede ser Que me encuentre cuarzo En el suelo este Lo que pasa Que no me suena Haber visto cuarzo En ningún momento Por aquí Creo que están Más entre cuevas Y esas historias Bueno Sale Estoy pillando Por lo menos Voy a coger eso también Porque el titanio Es muy importante Ahora para estar Construyendo cosas Así que por qué no Puedo coger otro Desde aquí No veo Nada de cuarzo No sé que haya Algo por ahí Quiero saber igualmente Cómo funciona Lo del escáner En plan Lo del escáner De la sala Scáner Pero vaya No Oh Vale Pues sí Sí que me lo puedo Bueno Yo creo que me lo puedo cargar No sé si me ha hecho daño Creo que no Lo cual es interesante Mira más cuarzo Bueno Para no haber encontrado cuarzo ¿Qué coño? Ah vale Hasta luego Pues vamos para allá Leen mago Hay un par de cosas aquí De Material reutilizable Este Uy saltan No lo sabía Hay un mensaje nuevo En la radio Hoy de hoy Ey 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 A dónde vas Con mis cosas Suelta eso Hijo de puta Trolleándome Desgraciado Eh ¿Qué puedo tirar? ¿Está bien? Ok Mmm Curioso 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 Vale Vamos al 5 Esto Vale Entonces ¿Qué necesitaba? Panel solar Vale Pero para el panel solar Supongo que Vale Lo necesito aquí Pero aquí no creo que sea suficiente ¿No? O sea Aquí le da sol Y transmite energía Y todo el rollo Oh Es interesante Oh 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 No es la gran cosa Pero mola un huevo Ah What? No 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 Ten cuidado de noche ¿Por qué? Atacan de noche ¿Te mueres aquí? ¿Por qué te mueres aquí dentro? Ah Porque no llega energía del panel solar Supongo ¿No? ¿Cuál es la idea? Entonces Que tú puedes escanear lo que quieres conseguir Digamos Yo que sé Metal reutilizable Y te sale Eso sería Fucking sick Oh He hecho la mejora sin pensar Eso Fucking sick Bueno pues nada Tengo una mejora de velocidad De la sala scanner Wow En el mapa Que te puedes mover con las cámaras Pero me cago en Dios Este video es un gotic What? Este video es un gotic Ah Este lo tiene un asechador Jeje Que guay Jeje Vale Vámonos Anda A ver ¿Dónde coño está? Allí Ah Amigo Esto es muy interesante En verdad Muy Muy interesante Y entonces dices Ok pues Sé más o menos Donde está y tal Y claro Puedes llevarla para allá Mmm Puedes Puedes por favor Ponerte Eh ¿Cómo salgo de aquí? Ok 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 Y en el mapa también lo ves Vale vale That's sick Alcance Drone camera Chip de interfaz Transmite información de las salas Scanner en la interfaz Chip de ordenador Magnetita ¿Qué coño será la magnetita esa? Eso está muy guay Vale Vamos a hacernos un favor Y vamos a crear ¿Se pueden crear taquillas aquí? ¿O tengo que crearlas en la otra parte? Aquí ¿Cuarzo titanio? ¿O titanio? Supongo que las taquillas normales Son de gran tamaño Almacenamiento pequeño Si salgo Deberían salir marcados Eso estaría muy bien La verdad Vale pero Supongo que esto ocupa demasiado Así que Mejor ponerlas de pared No tengo más titanio That's sick Ahora puedo almacenar Más cosas Nice Esto me muero huevo Y Supongo que A ver No si salgo No está marcado El rollo igualmente Son los hijos de puta De los De los bichos estos Que no se están quietos Le puedes cambiar hasta el nombre De mano Si algo así Que me sueltes la cámara Desgraciado La familia Al completo ¿Hay alguna forma De proteger esto? What? Ah vale porque he puesto La La gravífera Le he mao Soy imbécil Vale voy a intentar Cogerla A ver Ok Vamos a Dropear una goma De estas Aferir Esto Claro tengo el inventario Lleno ahora Voy a soltar Otra goma De silicio Y ¿Cuánto Lleno de esto? Supongo que Cuatro ¿No? Vale Igualmente Me voy a hacer un favor Y voy a soltarla Por aquí Que está mejor Posicionada Creo yo Jesus Que el juego La gravedad Como que no He cogido Un gongo De eso Y por cierto Esto no sé Cómo funciona O sea A ver Es no funcional Y todo el rollo Pero Supongo que se puede Poner dentro De alguna De estas zonas O dos Ya Justo Lo estaba viendo Ahora Puedo poner Esto Entonces Aquí Pues sí Puedo poner Esto Por aquí O sea What Que le ha pasado A la música De los juegos Vale Bueno Por lo menos Para dejarlo ahí Que me he dejado Ocupar espacio Vale El resto Es titanio Haré un par De estas cosas Déjame coger El Coso este Que he dejado Por ahí De hecho Esto debería Pillarlo también Ya que estamos Es titanio Gratis Creo Titanio Y algo más No me acuerdo ya Ahí está Doce plomo Es titanio Esa titanio Vale Claro Ahora si me meto aquí Como no hay O sea ¿Hay energía? Hay energía Supongo que porque se mantiene Durante un rato Incluso cuando es de noche ¿No? Pero que más tarde Me va a decir el videojuego Ey Ya Suficiente Es lo que me espero yo Vaya Voy a hacer En verdad O sea Haría un fabricador médico De esto Mírala arriba Mira arriba Ah Tiene carga Ok De mi pantalla Ah De mi pantalla Hay energía XD Vale 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 Ya es Vale Vale No sabía que aparecía ahí Vale Este juego Fucking sick Que por cierto Reproduceme el mensaje Vale Vale Origen aproximado Muy bien Pues lo que quiero hacer Lo siguiente Es el A ver Donde esta Que es esto Ok La brújula Que para ello necesito El kit de cableado Y para el kit de cableado Necesito los minerales De plata y tal Así que Madre mía Ya Pillarlo ya Ya que estamos Está demasiado Así que paso Vale Pues nada mal Nada mal Voy a hacer Todo el titanio Que pueda Ya que estamos Y terminamos Por ahí Ha estado muy bien O sea Me está gustando un montón El videojuego Sinceramente Me lo estoy pasando De lujo Porque El rollo de Ir descubriendo cosas Y tal Mola un huevo Barra de titanio Condensada ¿Lo puedes hacer titanio A partir de la barra de titanio? Supongo que no ¿No? Está molando Un huevo Fuera de que de noche Es bastante creepy El videojuego Vale Claro Pues no sé tío Me mola un montón Sinceramente Así que ya para la próxima Intentaremos hacer la brújula Seguiremos haciendo equipamiento Y tal Iremos para allá Eso ya saben Dentro de tres días Mañana que toca Mañana toca Final Fantasy 2 Que probablemente también lo termine He terminado Pokémon X Torna Y Final Fantasy 2 Muy rápido El uno seguido del otro Los terminaré Y probablemente Que iba a empezar El Zelda Tengo que buscar el Zelda Tío Links a Waning Así que Ha estado bien Ha estado bien De verdad Me ha gustado mucho el videojuego De momento Me está gustando bastante Obviamente Bueno no sé Cuál es la partida media De este videojuego Subnautica 26 horas Pues bueno Hemos echado Tres horas y media Nada más Así que me imagino Lo que va Lo que va a durar Al final del videojuego Pero bueno Eso Me ha gustado un montón De momento O sea Hace tiempo que no me siento así Con un videojuego Como de poder perderme Y de notar pasar las horas Y tal Mola un montón Sinceramente